Estoy grabando mierda Hola, soy Red Fox y voy a saludar a la gente Saluden a imbéciles ¡Ahhh, pechola! Jajajaja Bueno, como ven acá estamos en el Discord de Red Fox Vamos a fulear esta vez a la loli Ustedes saben que a mi me gustan las lolis para que venga ¡Gracias! ¡Ahhh, la mierda! Hay que empezar a hablar ¡Te vas impresa, huevón! Te vas impresa, huevón Ya bueno, vamos a fulear, huevón, puta madre ¡No me sale mierda! Suerte, perro Ya, listo, listo ¡Pura llama! Ya, vamos a ver, ya estoy levantando el primer tico ¡Oh, no! ¡La cagué, huevón! No, 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 no sé cómo se llama el truco de... De la fin, pon, huevón Ah, ya ves que te vienes y leo café, ¿no? Toda la vida, manco de mierda Vos votando a salvo, huevón Este huevón, carajo Venga, están jugando mafetajando mariconas Jajajaja Jajajaja Vete pa' levear, huevón ¡Habla huevadas! Ahora en Japo te dan como se llama... ¡Hagan la mierda, huevón! Te dan experiencia doradita ¿Que hay evento? ¿Hay drop por dos? ¿Estás jugando este maple? ¿O estás jugando Yugiho? No, eh, ahorita es cuando me aprecio, weón. Y ahorita voy a botarme. Y ahí estoy como si amas pulleando... eh, fey y hapo. ¿Qué es eso, weón? Eh, fey, weón. Ah, fey. Claro, ¿cómo no va a ser que fey? Ese es un fey. Chisteñero, espero fluir. Puta, mamá. Y ya, no me jodan, voy a ser mi dungeon. Real, normal, weón. Bueno, ahorita vamos a probar que el yolo es real, weón. Voy a llorear 30 veces. Sí, weón, el yolo es real, weón. 10 veces, ahí vamos a ver yo. Eh, el yolo es real, weón. Me gusta el sexo en exceso y el proceso de arte en persona. ¡Honda mierda! Oh, imbécil, ¿no quieres que te cambie tu apodo a Pingorocho? ¿Por qué? No, te quiero, puño. ¿Qué? Te quiero, puño. No te escucho. Hola, hola, ¿me escuchas tú? Sí, ¿qué ha pasado? ¿No quieres que te cambie tu apodo a Pingorocho? Ya, pónmelo. Y ahora yo te lo voy a poner, yo. Ay, p***guer, cabrón. ¿Qué sabía que ibas a afectar esa mierda? Jajaja. No, chucha. Puta, mi cafetera no aguanta muchos programas, weón. Un cafet. Dale cuerda, weón. Estira la cuerda. Le falta un cuy más para que estés rodando. No, chucha. Creo que ya se te acabó el que es ayer. Ah, p*** madre, me salí luzbando. Mi p***chula. Me salió chilo, weón, p*** madre. Pero en... Pero en... Pero en... Pero en... Sobrio Intentándmelas. Gu эта Platement some entend altro. Métete al poto entonces. Me estás hermosin' pura caquita, weón. Me estás hermosin' mierda, weón. Es Peco oh... Es la maldición por yo sa... Según lo que se me dice. No sé. Jajajaja. Bueno. Estaba a buscar los videos, güey. No, pues. Vamos a ver otro video ya. Voy a desconectar un rato. Ya, ya, desconecto. Pi... pi chula. Ah, ah, ah. Pichu... No. Pichu está mal. Está mal, güey. No sé por qué chuche estoy lag, creo que por el... Porque mi disco se está demasiado lleno. Sí, es eso, güey. Ya. A ver, nunca me llega el pinche carga. Creo que ya fue a borrar los videos, güey. Ay, güey. Pero pasa los discos detrás, güey. No sé. Sí, creo que está va a haber. ¡Dame, madre! No me esquivo de nada, güey. Porque si me va a matar, el bote, güey. Pfff, que pendejo No, así esta es muy lajo Ay, señor, me esta teniendo pura caca, weón Yo me estoy desanimando de spulear, weón Acá hay el idioma perona, weón Soy violado, perra Ya me están haciendo preguntas, con el tema después de puedo pagar Pueden transferir su cuenta, bien y cuando Sacen su código Obviamente no le voy a mostrar Bueno, así es Ah, me gasté treinta Ay, qué chulo de puta madre, me sale este arche de mierda Puta madre, yo le hago más de decirle, voy a meter gasto unos treinta cuarzos de juego Y no me ha salido nada bueno A ver Nada bueno, no está buena esa cojuda, pero me gusta el arte de mí Que rico no me puedo sobre mí Que rico no me puedo conocer No me perdone la vida, me llames y alón ¡Cantan! 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 ¡Nala! ¡Que basura! Puta, me estoy deprimiendo ¿Nada? ¿Te salió? ¡Nada, huevón! Puta, me están tirando pura caca, huevón Voy al mapleo Vean al mapleo, me acuerdo Que triste, chichas Es que el Diablo no siempre es... Pero bueno Por lo menos hay un... Un Servan SR, pero no seas pendejo ¡Cala, mierda! No, no, puta, me hago así jugando y... Un servidor, como sea, no... Esta violencia ¡Cantan! 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 Me queda un poco tirada ¡Cantan! 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 Puta, me imagino que será realmente buena Me salió una SS5 Puta, pero quiero un Servan ¡Quiero un puto Servan! ¡Quiero un puto Servan! ¡Va a pasar un talia mítica! ¡Quiero un puto Servan, carajo! ¡Quiero la LOL! ¡Quiero la LOL! ¿Por qué no me das lo que yo quiero? ¿Qué LOL, weón? Es una LOL, weón Una LOL, weón Una LOL, weón Una LOL, weón No, weón ¿Jójalón? No, 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 weón No, no, weón No, me mató el hijo de la puta ¡Chata! Ay, puta Me llevan una estirada Por favor Lo único que les pido es que un puto Servan SR Un adoradito, weón ¡Aaau ¡Dorado, mierda! ¡Dorado, mierda! ¡Coño! el ultimo ay vale mal ¡Suscríbete al canal! 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 de Final Tetma que hace buenos trucos para los novatos como yo también soy novato y hace buenos premieres de las unidades que salen en cada temporada. Y bueno eso sería todo. Hasta la próxima. Chao.